La clase Loca, loca, loca Yo sé que tú ya no crees más en el amor Y que no quieres tener una relación Pero nena, tú sabes que yo te amaré Te amaré, te amaré Tú sabes que yo nunca te lastimaré Y que yo para siempre te respetaré Porque soy yo El que te vuelve a enamorar El que te vuelve a besar Sin importar lo que digan los demás Soy yo El que te vuelve a enamorar El que te vuelve a besar Sin importar lo que digan los demás Es que el culpable soy yo Soy quien te eriza la piel El que te ve siempre hermosa De la cabeza a los pies El que te manda mensajes cada madrugada Si estoy contigo nena no me importa nada Recuerda que soy el chico El que te consenso No sé que te lastimaron Pero cambias episodio Aléjate de él Porque fue quien te lastimó Recuerda que yo Tienes todo Soy el loco que ganó Yo sé que tú ya no crees más en el amor Que no quieres tener una relación Pero nena tú sabes que yo Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Tú sabes que yo nunca te lastimaré Y que yo para siempre te respetaré ¿Por qué? ¿Por qué? El que me quema el amor O sea que te manda mensajes cada madrugada El que te manda mensajes cada madrugada Si me importa lo que digan del mal Y que tú me ayudas cada madrugada Se le produce México